¿Cuántos saben que Dios está en un continuo hablar con su pueblo? O sea, en otras palabras, que Dios en todo momento está hablando. Cuatro o cinco personas. ¿Cuántos saben que Dios está todo el tiempo hablando? Entonces, escuché una frase, Pastor Raúl, que me gustó un montón. Cuando no escuches a Dios, léelo. En el momento que no lo escuches, léelo. ¿Y cómo lo vas a leer? A través de la palabra. Aquí creemos que la palabra fue inspirada por Dios. Aquí creemos que la palabra fue inspirada por Dios. Yo le voy a dar dos o tres asignaciones en esta noche. Número uno, cuando llegue a su casa o si tiene donde anotar, vaya a la página del Centro Internacional de la Familia. Y allí usted va a ver, va a hacer algo conmigo. Usted va a buscar una parte donde dice, en esto creemos. ¿Cuánto lleva menos de un año aquí en la iglesia, en la casa? ¿Cuánto lleva menos de un año? Ahí más o menos, un año. Usted va a ir a esa parte donde dice, en esto creemos. Allí están 11 puntos bien desglosados de lo que en esta casa cree. A veces, ¿verdad? Venimos, nos congregamos, pero nos olvidamos, nos olvidamos las reglas y las dogmas que en el lugar donde estamos creen. No sé si están conmigo hasta ahí. Así que yo les voy a invitar que vaya a la página de nosotros, busque en esto creemos. Hay 11 puntos. Ahí entonces usted va a leerlo, va a estudiarlo. Y si tiene alguna duda o pregunta, se puede acercar a alguno de los pastores que con mucho gusto van a poder explicar y llegar a un acuerdo con usted y dejarles saber por qué creemos en esto. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto, Dios está hablando, como dije, durante, cuando comenzó el año, para mí es bien emocionante porque a veces como humanos tenemos una expectativa de que Dios hable a través de, se abra el mar, caiga un trueno, salga una, o qué sé yo, unas palomas y te venga un ángel y te habla, te hable. Pero como les dije, en todo momento Dios le está hablando y a nosotros nos ha estado hablando de una manera bien, pero bien personal. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero mostrarles allí todo lo que Dios nos ha dicho desde el comienzo del año. Mire esto, mire lo que dice la primera parte. La primera parte dice la nueva temporada. ¿Se acuerda, Pastor Jim? Morenito. ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto estuvieron? Mire lo que Dios dijo a través de él. Para entrar a una nueva temporada hay que dejar lo qué? Lo qué? Lo viejo atrás. Mire otra cosa que dijo. Dijo, haciéndonos presente en la presencia de Dios. Usted puede tomarle una foto a eso. Voy a ir bien rapidito a eso, no me voy a tardar mucho. Es que quiero que usted pueda ver todo lo que Dios ha estado diciendo desde que comenzó este año. Me gusta mucho, dejando lo viejo atrás. ¿Se acuerda que dijo en una parte que en el tiempo de la adoración usted rompa estereotipos? Que pase al frente si tiene que pasar, que se le riegue el maquillaje, que se le revuelque el moño, que se traiga una sandalia si tiene que pasar aquí al frente, arrodillarse y simplemente deleitarse en la presencia del Señor. ¿Cómo se han dado cuenta desde que están viniendo a esta casa? En esta casa hay un orden. Entendemos que la palabra misma lo dice. Dice que en el principio Dios creó qué? Y después la vio que estaba cómo? ¿Y qué hizo Dios con ese desorden? Lo ordenó. ¿Y luego? Se paseó en ese orden. Cuando hubo orden, estructura, entonces Dios ¿qué hizo? Se paseó. De esa misma manera es como nosotros oramos en esta casa. Hay un orden establecido, pero siempre dejándole la puerta a que el Espíritu Santo toque los corazones. Así que si en medio de la adoración, una adoración hermosa que tuvimos, usted quiere pasar al frente, siéntese en la libertad y nosotros vamos a disfrutar juntos en la oración. Quiero continuar. La segundo punto dice, alcanzando nuestro mundo. Eso lo trajo el pastor, ¿qué? Evangelista Oscar González. ¿Cuántos estuvieron allí? ¿Cuatro o cinco? Fue bien importante. Me gustó mucho lo que él dijo. Dijo, compartiendo a otros lo que Dios está haciendo en mi interior. ¿Cuántos saben que de la única manera en que las personas van a poder escuchar lo que Dios está haciendo en su vida es si usted lo dice? Me gusta una frase también que escuché hace años que decía, predica en todo tiempo, si es necesario, usa palabras. Me parece que fue San Francisco de Asís que lo dijo. O sea que hay tiempo para hablar y hay tiempo para qué? Para callar y mostrar con tus hechos lo que Dios está haciendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Alfonso. Pastor, gracias, bendiciones. Sigue disfrutando ahí. Nos vemos el domingo. Dice, remover los límites fue la predicación que él trajo. Mira un punto hermoso. Dijo, saliendo de nuestra comodidad y haciendo lo que nunca has hecho. Por muchos años hemos escuchado. Si quieres ver resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas que. Entonces, ¿por qué yo quiero traerle esto? Porque antes de yo traerle la palabra que Dios puso en mi corazón, yo necesito refrescarle a su memoria. Que no callamos en esa costumbre de estar sentados y recibir y recibir y recibir y recibir y recibir y recibir y no vivir y no vivir y no vivir. Y Dios hablando y Dios hablando y nosotros con tanta información, con tanta información, Luis, que se nos olvida la mitad de las cosas. Yo quiero, la pastora ahorita mencionó algo que yo quería dejar de saber y quería decirle. Por favor, vaya a YouTube de nosotros y durante la semana, mientras hace café, mientras hace la cena, mientras maneja, vea esos videos de lo que Dios está diciendo y llénese de fe. Y escuche lo que Dios constantemente está trayendo a su pueblo, en este caso a nosotros. Óyame, no es malo escuchar otras predicaciones, no es malo tener unos predicadores preferidos, no es malo escuchar podcast de otras personas, pero no hay nada mejor que cuando Dios habla a su casa, su pueblo lo escuche y lo lleve a cabo. Siempre yo digo que cuando uno compra en McDonald's, ¿dónde uno paga? En McDonald's. Si usted pertenece a esta casa, consuma lo que esta casa se recibe y produce. Martes a viernes, a las 12 de mediodía, ahí está el grupo orando. Usted está de break, póngase los audífonos, escúchalo. Ore por ello, una semoración, eso es consumir, pero no me quiero quedar aquí. Dice, ok, después de eso vino un back to back de uno de mis predicadores preferidos, el obispo Roberto Candelario. Mire lo que dice, de cómo podemos hacer un impacto. Punto, dice, ¿qué vamos a hacer para hacer un impacto en la casa? Mire estos tres puntos que me gustan mucho. Primero que nada, sé fiel, diga sé fiel, estar presentes y participar. ¿Usted sabe una cosa? Que no es necesario que usted sepa o hable lenguas para trabajar en la cafetería 20 minutos. Este año tenemos que ser proactivos, tenemos que movernos, tenemos que salir de la comunidad, tenemos que comenzar a dejar esa religiosidad que tenemos y andamos. Que muchos vinimos por muchos años cargando con esa religiosidad y tan pronto el Señor nos hizo libres, cambiamos un patrón por otro, pero seguimos siendo religiosos. Porque seguimos esperando que Dios se manifieste como nosotros entendemos que Dios se debe manifestar. Cuatro o cinco, pero no se preocupe, para mí eso está bien. Mire lo que dijo el Señor a través de Pastor Roberto, dice, añade entusiasmo en lo que hace. Diga entusiasmo. ¿Cuántos se gozan cuando van a Disney y los reciben los empleados de Disney? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a Disney? Es una experiencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted ve a alguien allí molesto. Bueno, a veces, ¿verdad? Pero la gran parte de los empleados tienen, ¿sabes qué? Ellos lo entrenan. Yo trabajé para una compañía de venta de autos que el entrenamiento lo utilizaron de Disney. Y era sumamente importante que tú te supieras en lo que se cree, que tú te supieras la manera de contestar. Todos teníamos que decir lo mismo. Nosotros, si tenías que mostrarle algo a alguien, tenías que ir directamente al lugar y llevarlo hasta allí. No puedes decirle, es que a la derecha, después a la mano derecha, te encuentras un par y allí es. No, tienes que llevarlo. Mire lo que dice, añada entusiasmo. Todo lo que haga, lo hagamos ¿cómo? Con entusiasmo. Hay veces que tenemos días malos, nos sentimos cansados. Pero ¿sabe qué? Ese día puede haber una persona esperando tu sonrisa. Y ¿sabes qué? El entusiasmo se contagia. Yo me he propuesto que donde quiera que yo vaya, mi presencia se haga sentir. No por lo que yo sea, ni porque me crea jamás en la vida eso. Es porque si yo tengo algo que compartir dentro de mí, que se llama Jesús. Las personas tienen que saber que lo que yo cargo, que lo que yo llevo, no soy yo, es Jesús. Y eso es para compartir, no es para tragármelo. Este año tomé muchas decisiones. Dije, voy a salir de la comodidad. Y mira donde estoy. Yo no me gocé cuando me lo dijeron, pero ahora sí, ahora lo entiendo. Usted se gozó por mí ahí. Dice, en la otra predicación de Pastor, por favor, esas valles, revisite eso en el YouTube. No limites el trabajo que Dios quiere hacer a través de ti. Diga, Dios quiere hacerlo a través de mí. Usted sabe que usted es importante para Dios. Y que el instrumento de Dios en la tierra, ¿usted sabe quién es? Diga yo. Muchas veces Dios no te va a enviar a nadie. Muchas veces Dios te va a enviar a ti. Me gusta cuando el Pastor Roberto dice, no esperes que, ve tú y ora por la persona. ¿Sabes? Muévete. Yo sé que hay momentos de tristeza, de dificultad, momentos donde uno no se siente bien. Pero vaya más allá. Entienda de que ya Cristo lo equipó a usted. Ya le dio todo lo que usted necesita. Y aunque usted no se sienta, muévase sin sentirlo. Mire esto que me gusta mucho. Lo que tú tienes es para otro. El don de Dios que tú posees no es tuyo. Es para bendecir a otros. Yo creía que ahí venía un aplauso más fuerte. Se me quedaron ahí a mitad. Dice, no le robes el milagro ni los sueños a otro cuando no haces lo que Dios te mandó. Cuando tú tomas eso, cuando tú tomas ese principio donde quiera que Dios te llame. O donde quiera que tú estés laburando para el Señor. Lo va a hacer con entusiasmo. Lo va a hacer con un sentido de responsabilidad. Porque sabes que no es tuyo. Sabes que ese milagro, que esa bendición. Que alguien está esperando va a provenir a través de ti porque no es de ti. Y con esa conciencia es que nosotros debemos de movernos en la casa de Dios. ¿Usted sabe algo? Hay una de las cosas que a mí me impacta. Yo soy muy observador. Yo creo que yo nunca he visto a Viviana molesta. Siempre que entro por la puerta ya tiene una sonrisa bien brutal así. No, de verdad, de verdad. Igualmente, Oscar. Porque el don que Dios le dio es contagioso. Y cuando tú entras y tú estás pensando en otra cosa y de repente te encuentras con ese rostro. ¿Tú sabes lo que tú haces automáticamente? ¿Te sonríes? ¿Te sonríes? Porque tú no vas a mirarla mal cuando ya te estás riendo. Aunque me imagino que hay personas que, ¿verdad? Que lamentablemente están pensando en otra cosa. Pero no voy a entrar en eso. Quiero seguir porque tengo que compartirles algo. Algo bien bueno. ¿Dónde estaba? Dice. Ok, dice. Transforma tu mente. Ah, oígame. Esto es una obra de arte. A mí me... Hay que saber entender y poder ser maduro en el Señor. Para uno poder discernir de todas las maneras en que Dios habla. Yo he escuchado la predicación de la pastora como diez veces. Porque ella habló acerca de la transformación de nuestra mente. Y yo creo que de ahí comienza todo. Cuando tú permites que Dios transforme tu mente. Que todos los días. Ella dijo que habían casi 60 mil pensamientos negativos diarios. Que tenía uno, perdóname, que tenía uno al día. Y 40 y pico de mil eran negativos. Ahora, ¿cómo usted va a contrarrestar esa naturaleza del ser humano de pensar más en lo negativo que en lo positivo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Pasando tiempo con Dios. Es la única manera. La única manera es pasando con Dios. Aquí no hay shortcut. Dice la palabra que Jesús es el camino. Óygame, no es... Él no es una opción. Él te está diciendo que Él es el camino. Tú puedes tomar el camino que tú quieras. Pero siempre yo he leído eso de una manera en que Jesús lo que está diciendo es mira, yo lo que quiero es el bien para ti. Camina conmigo. Para que puedas enfrentar cualquier dificultad. Camina conmigo que aunque parezca difícil, yo nunca te dejaré. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Wow. ¿Dónde estamos? Espérate. Dice, para que haya un cambio de... Wow, mira esto. Para que haya un cambio de actitud, tiene que haber una transformación en nuestra mente. Una metanoía. También estaba escuchando que una de las versiones dice que es metamorfosis. Metamorfosis es un cambio de una etapa a otra. Pero mira esto. No es tan solo un cambio. Es a una etapa mejor. Yo estoy pompiado, no se preocupe. Tranquilo. Yo no me quito. El domingo pasado. Pastor Raúl, desde que comenzó lo dijo. Dijo, amárrese los cinturones que voy a apretar aquí. Y así fue. Mire esto. Dice, Dios de mi sustento. Muchas de las situaciones que vienen son para capacitarnos para un evento mayor. Todo obra para bien, para aquellos que qué. Pero a veces no vemos al todo como un absoluto. Vemos el todo para algunas situaciones. Y yo sé que cuando estás pasando una enfermedad mortal o bien, eso es terminal o difícil. Sería una imprudencia de nuestra parte decirte que todo obra para bien porque no lo estás viendo. Pero eso no deja de tener validez. Y no deja de negar lo que Dios quiere para ti, que es que ese proceso obre para bien. Mi mamá lleva 17 años con cáncer. Escuche. 17 años. Dios la levanta, la sana, la levanta, la sana, la levanta, la sana. ¿Tú sabes qué me impresiona a mí? Que ella, por más difícil que vea la situación, siempre se mantiene mirando hacia el frente. Siempre se mantiene diciéndole a las personas que todo va a estar bien. De veras. Siempre. Su actitud es, vamos a seguir para adelante. No, ya está bien. Pues se me va a caer el pelo, me va a crecer. Yo sigo, ¿sabes? Me siento mal, ¿no? Me maquillo, me paso el blower, de lo que pueda. Nosotros hacemos cuanta cosa sea porque su manera de ser. Y ha entendido que ella tiene que seguir adelante. Ella sabe que depende de Dios. Y esa actitud la tenemos que tener nosotros. Mire otra cosa que dijo el pastor Raúl. Dice que la fe y la perseverancia debe estar siempre presente en nuestro clamor. Diga conmigo, fe. Perseverancia. La perseverancia es tan importante, hermano. Hoy día nosotros no sabemos a veces ni a qué pertenecemos. Porque hoy somos de aquí, mañana somos de allá. Hay algo que sucede que no estamos de acuerdo y nos brincamos de bando. Y nos dicen que el hombre y la mujer lo ponen en tela de duda de que si el matrimonio puede ser de una manera u otra. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Tomamos a veces posturas de medio y toleramos algunas cositas. Y dejamos pasar de aquí para allá. Cuando en el Señor no hay sombra de variación. Cuando el Señor nos llamó para tomar posturas, mire, serias. Y aunque se levante quien sea en contra de mí, mi corazón no temerá. Y yo cuando estoy seguro que Dios puso algo en mi corazón, no hay nadie que me detenga. Yo no me quedo callado. Si tengo que decir lo que tenga que decir, yo lo digo. Y no importa lo que pueda perder, pero estoy dispuesto a defender aquello que yo he creído. No podemos seguir conformándonos y acomodándonos a las cosas de este mundo. No podemos. Y ahora la parte que más me gustó, pastor, de la predicación, la voluntad de Dios en mi vida es Cristo. ¿Cuántos pueden decir conmigo Cristo? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y diga, Señor Cristo, qué bueno eres? Si tienes alguna razón por la cual en esta noche dale gloria a Cristo, dale un momento. Toma un tiempo ahí, dice, Señor, qué bueno eres, Jesús. Dale un aplauso más fuerte. Guau, y ahora sí, se acabó la introducción. Dígale al que está a su lado, Chen es tremendo. Está el garete, pero Dios sabe todo. Juan 15, ahora sí, pastor, voy a predicar. Lo voy a hacer ahí, perfecto, doctora. Juan 15, mire lo que dice Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera. Ya y con eso podemos predicar media hora. Oiga, lo voy a repetir. Yo soy la vid verdadera. ¿Eso lo dijo quién? Jesús. Diga conmigo Jesús. Lo vuelvo a repetir. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ay, Señor. A mí me gusta con la autoridad que Jesús lo dice. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento habían otros mesías, habían otros maestros y Jesús hizo la distinción. Dijo, yo, 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 dijo yo. Usted sabe que en esa parte del capítulo 15, ya ahí estaba ya llegando, ¿verdad? En cierta manera al final de lo que en vida fuera, ¿verdad? Jesús, porque ahí en el capítulo 17 es cuando termina el libro. Así que Jesús en ese momento sacó aparte a sus discípulos. Diga conmigo discípulos. Jesús se fue aparte con sus discípulos y le habló acerca de algo que ellos estaban completamente, que lo veían día a día. Era parte de su escultura, que era el viñero. Jesús utilizó bien sabiamente un ejemplo donde pudiera captar la atención de ellos y pudiera explicarle lo que significaba él en la vida de ellos. Y él fue bien enfático. Me gusta cuando él dice, yo soy la vid. Y mi padre es el labrador. El versículo dice, toda rama que en mí no dé fruto, él la corta. Pero toda rama que dé buen fruto, perdóname, que toda rama que da fruto, la poda. Para que, uy, ya parece que tengo como cuarenta y pico porque estoy como, las letras las puse muy chiquitas. ¿Quién no qué? Tengo cuarenta y ocho. Me estoy dando cuenta de que, ay Dios mío. Mira, yo no sé, las canas a mí vienen de aquí para arriba. Empezan de aquí y se me van por aquí. Yo no sé, pero ¿qué está pasando? Desgraciado que este me recorta por aquí el labrador para tapármela un poco, pero la chiva, hay mucha vez. Dice, ay Dios mío, pastor, perdóname. Dice, toda rama que en mí da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Sigo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Vuelve y lo repito. Permanezcan en quién? Y Él permanecerá con dónde? Con nosotros. Así como que, así como ninguna, ay Dios mío, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Diga ninguna. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer atach a la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por la palabra? El Señor dice alrededor de diez veces en los primeros versículos la palabra permanecer. Hay un versículo que me gusta que dice el que dice que permanezca en mí tiene que andar como qué? como él anduvo. Cuando tú ves una camisa de un equipo de baloncesto tú sabes que a esas personas le gusta ese equipo. Cuando tú entras a una compañía Walmart o un supermercado y ves a las personas vestidas de una manera en particular distintiva o distintiva a otra usted sabe que esas personas son qué? Trabajan en dónde? En ese lugar. Lo que nos distingue a nosotros del resto del mundo es Cristo. Es Cristo. Usted puede buscar cualquier otro recurso cualquier otro método pero si Cristo no es quien hace la diferencia de usted eso será algo momentáneo. Si Cristo no lo es todo en mi vida mi felicidad va a durar muy poco. dice que Jesús le trae esta ilustración a ellos como una metáfora debido al lugar y en la época como ellos vivían como les dije ahorita para que ellos se pudieran relacionar dice que Jesús cuando Jesús cuando indica que él es la vid verdadera él está queriendo decir una verdad absoluta lo que significa es que fuera de él nada somos cuando en el versículo 2 dice que una rama no poda a otra rama es algo bien interesante que yo sentí en mi corazón poder expresarle dejar de saber que usted sabe que no busque a quien podar no se guille de jardinero sabe que si hay algo que detiene el crecimiento de usted en la casa del Señor es cuando usted se pone a compararse o a tratar de buscar el por qué esta persona hace una cosa y la otra hace otra en la casa del Señor usted tiene que enfocarse en una sola cosa permanecer usted sabe que porque el fruto va a ser consecuencia de esa permanencia en él ahí yo pensaba que eran más aménes yo tengo que darle gracias a Dios por lo que están haciendo los matrimonios porque eso va a bendecir la casa por ende va a bendecir mi vida yo tengo que darle gracias a Dios por el tiempo que están utilizando en la oración porque eso va a traer un crecimiento va a traer la presencia va a traer una manifestación va a traer fe al pueblo y eso por consecuencia va a bendecir la casa yo tengo que darle gracias a Dios por los muchachos por los músicos por los cantantes déjeme decirle algo déjeme decirle algo bien importante yo sé que bueno a veces no se habla esos muchachos que están ahí son músicos profesionales pudieran estar en cualquier otro lugar tocando hoy escúchame cualquiera de ellos puede estar en cualquier iglesia dirigiendo la música pero el compromiso que tienen a Dios que han entendido que Dios los puso en este lugar para dar fruto y que usted pueda comer de ese fruto por eso están aquí cuando uno entiende para lo que Dios lo llamó uno no compite con nadie uno es complemento del otro si se fija voy a utilizar por un momento el equipo de adoración el equipo de adoración está compuesto por personas jóvenes junto a personas no tan jóvenes ¿verdad Marisa? somos jovencitos somos somos el balance no, no ¿y por qué le digo esto? porque no hay ningún tipo de protagonismo aquí aquí lo que buscamos es que cuando estemos cantando cuando estemos adorando como usted le quiera llamar venga la presencia de Dios se manifieste en su vida su vida sea transformada sus corazones sean vueltos al Señor usted pueda gozarse aquí nadie está pendiente usted sabe Magdiel está allá arriba Magdiel es el que se encarga del sonido Magdiel es un hombre de Dios igualmente su esposa Magdiel es profesor de la Universidad Fussel escúcheme tiene maestría un hombre preparado un joven preparado igualmente todo el equipo del staff Charlene que nos pone esa gráfica es tan linda mira que para allá está mi nombre se ve bonito ahí igualmente Steve en las luces en la cafetería Ángela y quiero mencionar a estas personas porque todos somos un complemento de otros todos nos necesitamos este año tenemos que venir con entusiasmo pero es un entusiasmo que se contagie que las personas que vienen de visita puedan ver la misma sonrisa allá como acá que cuando yo me baje de aquí yo siga siendo el mismo para bendecirte para impulsarte para que logres el propósito de Dios y no se quede solamente en unos 20 minutos de la adoración igualmente las danzas yo conozco a Solimar que es la directora de las danzas yo fui a un congreso en Costa Rica en el 98 no nos conocíamos lo vinimos a saber los otros días que estuvimos en el mismo congreso complemento uno complementa a otros sigo Señor es necesario que Dios sea el que puede tu viñero porque sabe que aunque duela ese dolor va a producir fruto porque dice acabamos de leer que Él nos poda para que demos un que un mayor fruto y hoy aprendí algo bien tremendo de las uvas que hay veces que tienen que podarlas para que todos esos nutrientes se concentren en una cantidad menor porque si a veces cuando tienen mucha uva las nutrientes se dividen en tantos pedacitos que las frutas no crecen saludables y dan poco jugo así que lo que hacen es la podan la cortan para que todos los nutrientes se vayan directamente a unos frutos en específico y esos frutos sean gorditos grandes poderosos y puedan dar más juguito así que cuando el Señor te pode ¿sabe qué? es porque quiere multiplicar tus talentos cuando te duela dale gracias wow Dios mío y mira algo mira esto que me gusta dice que Jesús ya nos justificó con su palabra ya somos justificados por la fe que tenemos en Jesús así que no hay ninguna condenación tú quieres caminar más seguido más fructífero en los caminos del Señor busca más de Cristo lee más su palabra utiliza el tiempo que vayas en el carro escuchando música cristiana mira detén esas malas costumbres aquí no hay un shortcut aquí no hay un camino corto aquí hay un solo camino se llama Jesús para tú poder ser fructífero tienes que caminar en él tienes que comenzar a dejar esas costumbres entrar esa metanoia esa cambio de actitud en tu casa comienza a ver otras cosas comienza a inundarte de cosas buenas si hay cosas que te están haciendo caer o te están entregasela al Señor no hay nadie perfecto aquí vamos camino a la perfección y es a través de Jesús no es por nuestra fuerza importante si quieres ser más bondadoso camina más con Jesús si quieres ser más amoroso camina más con Jesús si quieres dejar de hablar malo camina más con Jesús si quieres dejar malas costumbres en tu vida ¿sabes qué? tienes que caminar más con Jesús tienes que empezar a hacer que Jesús sea parte de tu vida diaria no de los miércoles y los domingos así aquí es fácil pero cuando viene el tiempo difícil es donde se prueban esos nutrientes y ese tiempo que estuviste con él porque la diferencia de un fruto bueno a un fruto que se ha cortado es que mientras más tiempo pasa ese fruto pegado al nutriente más saludable está y más resiste y por ende más jugo va a dar si lo crees dale un aplauso al Señor y ya voy a no, no, ya me quedé todavía voy a brincar y voy a dar unas últimas instrucciones que sentí en mi corazón compartir con ustedes instrucciones para dar fruto mire la primera obedecer diga conmigo obedecer tan difícil que es obedecer verdad nadie dijo amén es difícil obedecer porque el pecado es atractivo porque es lo más fácil o usted piensa que no es así porque mucha gente hacen las cosas malas además de que muchas personas pues son por costumbre verdad pero es porque es llamativo el servirle a Cristo es de valientes y Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo pero no significa que no vamos a pasar tiempo difícil al contrario vamos a pasar tiempo difícil pero nuestra diferencia va a ser que Él estará con nosotros que Él ha prometido estar conmigo hasta el fin que Él no le importa cuántas veces yo caiga que Él no está mirando mis defectos que Él no está contando ni tomando en cuenta ni tiene una calculadora llevando cuántas veces me caí no, 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 no su gracia su misericordia ya Él pagó el precio por mi sanidad ya Él pagó el precio por mis malas costumbres Él está dispuesto a pasar tiempo contigo y mientras pasa tiempo contigo Él va transformando esas cosas que necesitan ser transformadas mientras más pasa contigo te vas dando cuenta como dijo el pastor Raúl más ya no vivo yo que vive Cristo en mí voy a empezar a morir al yo voy a empezar a pensar por mí mismo voy a empezar a dejar de pedir cosas más que para mí me he dado cuenta de eso pastor Raúl cuando lo dijo el domingo mientras más tiempo uno pasa con el Señor menos egoísta uno es porque uno tiene pendiente una cosa serle fiel a Dios ya yo no me preocupo como antes y escuché una predicadora que dijo que uno de los antídotos a la depresión es el ser agradecido dice que hay algo en el cerebro dijo que cuando tú das las gracias y tú eres una persona agradecida eso se activa y te ayuda a trabajar con eso algo humano algo físico para que usted vea que Dios se cuela en todo así que la palabra dice que si en medio de nosotros hay alguien triste haga que oración si alguno necesita fe dice que que lo pidamos en Jesús tú tienes todo lo que necesitas diga conmigo en Jesús tengo todo lo que necesito obedeciendo obedeciendo su palabra pero es importante que para que tú obedezcas su palabra tienes que leer su palabra como tú vas a obedecer algo que no conoces ¿sabes lo que yo hice? bajé una aplicación donde me leen los libros se me hacía tan difícil sentarme a leer pues lo pongo y cuando voy en el carro escucho ahí dos o tres capítulos y me llena a veces estoy 45 enfiebrado ahí Dios mío pero recibiendo recibiendo empecé a hacer pequeños cambios sustituyendo cosas no por cosas humanas sino por cosas que me edifican como la palabra yo sé que los libros de motivación y de muchas otras cosas son buenos pero no hay nada como la palabra de Dios porque dice que la palabra de Dios es medicina a mis huesos porque es lámpara a mis pies es lumbrera a mi camino porque mire usted sabe que dice que la palabra que te escudriña de lo más profundo trae aquellas cosas que están escondidas a veces estamos sirviendo y viviendo en los caminos del Señor con glorias pasadas lo que pasó una vez lo que Dios hizo hace 30 años lo que un pastor lo que escuché de un pastor en una prédica y caminamos en el pasado y cuando Dios quiere darte lo nuevo hoy cuando la voluntad de Dios es una voluntad perfecta es una voluntad que lo que te hace es te levanta en todo momento no en tiempos difíciles nada más porque el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de lámpara mágica donde le pedimos un deseo y después que nos lo da lo disfrutamos y todos los deseos tienen que ver con levantar o añadir a mi ego o añadir aquellas cosas que quiero cuando lo que Él quiere es que yo muera y que Él viva permaneciendo en su amor otro de sus instrucciones para dar buenos frutos dice demostrando a otros que Él vive en nuestras vidas usted sabe cómo usted demuestra el amor de Dios sirviendo dando sus talentos sus tiempos y sus tesoros dando a veces hasta lo que no tenemos porque cuando yo limito mi don le estoy robando un milagro a otro eso se me quedó incrustado en mi corazón y cuando Dios te muestra o Dios te da un don es para que lo uses no para que te compares sino para que complementes para que donde haya una necesidad y ese es tu don allí tú estés y no andar solamente moviéndonos en lo que Dios nos llama los miércoles y los domingos la vida cristiana es un andar diario dice me gusta dice que la senda del justo el caminar del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto que quiere decir que nuestro caminar va de poco a poco diga conmigo poco a poco con calma hay tiempo de crecer hay tiempo de nutrirse hay tiempo de bendecir deje que Dios trabaje en su vida dependiendo la temporada no todo el tiempo se puede dar fruto hay momentos que usted tiene que estar pegado a esa fuente de nutrientes para que cuando el fruto esté en el tiempo perfecto alimente a muchos y hay que tener una sabiduría para poder entender cuando hay que detenerse y cuando no usted sabe que no todo el tiempo se puede estar hablando no todo el tiempo es necesario que usted abra su corazón y comparta a otros o sea que hay tiempo donde usted tiene que tomar tiempo para usted meditar y simplemente escudriñar y mirar adentro lo que Dios está haciendo y llevarlo en oración una vez escuché a mi pastora allá en Puerto Rico que decía que a veces venimos y le compartimos nuestros secretos a una tumba y esa tumba se la comparte a otra tumba y esa tumba se la va a compartir a quien a otra tumba y cuando venimos a ver se convierte en un cementerio y todo el mundo sabe hagamos las cosas con alegría diga conmigo alegría diga alegría entusiasmo todo lo que hagamos hagámoslos con alegría no importa no importa cómo usted se sienta hágalo con alegría porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza porque el gozo lo vuelvo a repito hasta que usted saque cuatro gritos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza porque no depende de mi fuerza no depende de mi alegría depende de Él cuando yo entiendo que lo que yo tengo no proviene de mí cuando lo que yo tengo no proviene de mi fuerza no proviene de mi entendimiento ni de mi intelecto sino que proviene de Él yo lo único que tengo que hacer es obedecer y simplemente bendecir a otros con lo que está poniendo en mí Él no está buscando personas perfectas Él está buscando personas obedientes Él busca corazones obedientes Él busca personas que se atrevan a hacer la diferencia en este mundo y por último compartamos su amor es necesario que las personas reciban lo que usted tiene ayer comenzamos la temporada de GPS una bendición pero usted sabe una cosa yo quiero decirle algo ¿cuántos han escuchado de GPS? ¿cuántos han escuchado de GPS? ¿verdad que sí? ahora baje la mano ¿cuántos saben lo que es GPS? ok yo les voy a explicar lo que es GPS los grupos pequeños saludables están designados como parte de lo que es la educación cristiana en esta casa para que usted pueda crecer en comunidad en otras palabras grupos de 10 donde se estudia en esta temporada se comenzó a estudiar el libro de Santiago se está haciendo a través de Zoom los martes de 7 a 8 ¿cuántos tienen los martes de 7 a 8 libres? levante la mano pues ¿sabe qué? si usted no lo ha hecho inscríbase allí va a recibir una palabra ¿usted sabe quiénes son los maestros o los facilitadores de la palabra del Señor allí? alrededor de ustedes están sentados gente que sirve aquí que sirve allá que hacen aquí allá esos son los facilitadores y se hace en modo ¿para qué? para que usted pueda ¿qué? conocer más personas el pastor tiene una frase que me gusta no se pierda en una iglesia de mil cuando puede ser hacer comunión en un grupo ¿de qué? de 10 las mujeres ayer tenían más de 40 mujeres conectadas estudiando estudiando la palabra la temporada pasada hubo como 40 yo creo 30 y pico o sea que ya ya han impactado en dos temporadas 70 los matrimonios comienzan mañana si no se ha inscrito el viernes hay una actividad hermosa de los matrimonios invierta su tiempo en su matrimonio inscríbase allí venga un ratito si no puede estar todo el tiempo saque un rato pero venga apoye venga la actividad es de la casa hermano venga la actividad es de la casa por eso se hacen se hacen con el propósito deben decirle venga y apoye y si necesitan ayuda usted hágalo pero en fin en fin compartamos el amor de Cristo con otros y yo quiero terminar diciendo algo que entiendo que es bien pertinente a veces pensamos que tenemos que ser perfectos o que tenemos que llegar a una altura de conocimiento o de espiritualidad para servirle al Señor cuando en el pasaje que leímos acerca de la vid verdadera muchas personas pueden pensar que el tema principal es el fruto y yo entiendo que el tema principal es permanecer en él porque cuando yo permanezco en él el fruto va a salir naturalmente no tengo que esforzarme no tengo que tratarlo no tengo que a las malas hacer que produzca sino que el fruto va a salir en la medida en que yo saque tiempo para él y en esta noche yo lo que voy a hacer es simplemente una oración quiero pedirle que se ponga en pie conmigo ahí yo sé que vienen muchos retos en nuestra vida a veces se nos hace difícil poder ver a nuestro alrededor lo que Dios está hablando pero déjeme decirle algo y míreme aquí un momento Dios le está hablando en todo momento no tan solo a través de un profeta sino Dios le habla a través de una sonrisa de un Dios te bendiga de buenas noches ¿cómo está? ¿cómo te sientes? comencemos a hacer como bien dijo la pastora Priscila en su predicación hagamos el evangelio sencillo no compliquemos las cosas no es necesario tener mucho conocimiento para decir Dios te bendiga buenas noches por cierto aprendí que la palabra good morning good afternoon la raíz al principio lo que decía era God morning que se has bendecido en la mañana por Dios que se has bendecido por la tarde que se has bendecido en la noche eso me voló la cabeza porque cada vez que le decimos a alguien good morning yo de ahí lo agarré dije ahora cada vez que le diga a alguien good morning estoy diciendo Dios te bendiga en la mañana cada vez que yo diga a alguien good afternoon estoy diciendo Dios te bendiga en la tarde cuando le estoy diciendo a alguien good night estoy bendiciendo que todo lo que hagamos tenga el propósito de glorificar al Señor porque el fruto que podamos dar tiene un solo propósito glorificar a Dios que podamos dar que podamos dar que podamos dar